El caballero Caracas Internacional Este es un rito, rito de esclavos que encienden sus tambores Se escuchan gritos, arden las velas y lloran los tambores Es noche de orgía, puría de fuego, de agua al diente y de mujeres Puede acarabía, donde los negros aplacan sus placeres El caballero Caracas Internacional El caballero Caracas Internacional El caballero Caracas Internacional Ella conquistó el corazón con una mirada Mientras el deseo de amarla se apoderaba Que pasión Si fuera posible lograrte tener el tiempo Yo te apoyaría en mis brazos a cada momento Ese dulce amor, que tanto me enloquece Es tu sensualidad, es lo que mi piel quiere Derrochar el amor, y que la pasión quede Para yo repetir, amarte tiernamente Sedúceme, sedúceme, domíname, excítame, devórrame ¿Por qué? Yo quiero ser tu amante La lluvia cayendo, mojando mi pelo me hace pensar Estando contigo, te digo al oído Que te quiero besar, y acariciar Deseo salvaje, quererte, devorarte Tanto soñé, de yo ser tu esposo Y que tú para mí fueras mi mujer Ay, ese dulce amor, que tanto me enloquece Es tu sensualidad, es lo que mi piel quiere Derrochar el amor, y que la pasión quede Para yo repetir, amarte tiernamente Sedúceme, sedúceme, domíname, excítame, devórame ¿Por qué? Yo quiero ser tu amante Yo siempre te amaré Con solo una mirada Deseo dulce amor, fue como una magia Que penetró muy dentro de mí Deseo dulce amor, yo tanto me enloquece Amarte sin medida Deseo dulce amor, el que me roba la calma El que me hace enloquecer Deseo dulce amor, el que me hace enloquece Deseo dulce amor, que tanto me enloquece Amame, excítame Deseo dulce amor, explórame mi amor Yo quiero navegar en ti Deseo dulce amor, que tanto me enloquece Eres tan bella Deseo dulce amor, nunca pensé Que se podía querer de esta manera Deseo dulce amor, que tanto me enloquece Deseo dulce amor, tu sonrisa me domina Deseo dulce amor, yo te lo digo mi amor Que esto no es normal Deseo dulce amor, que tanto me enloquece Deseo dulce amor, que tanto me enloquece Deseo dulce amor, me tienes el alma llena Deseo dulce amor, que tanto me enloquece Deseo dulce amor, que tanto me enloquece El caballero Caracas Internacional Deseo dulce amor, que tanto me enloquece 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 Gracias.